Pueden hacer palos si quieren. Los diarios también, la escuela y la universidad, siempre enfocado en nuestra realidad, pensando en cómo podemos cambiar. Quiero sentir, quiero soñar, quiero olvidar y amar y un lugar. Lo olvidaré, voy a creer, que con memoria la protege, que con memoria la protege, que con memoria la protege.